En esta mi vida agitada Ya no tengo más tiempo para nada Ya no puedo más pensar en el amor Más por tu amor, lo siento así Yo estoy apasionado por usted Y no tengo ningún modo de hablar de mi amor Que es grande sí Que es todo en fin Que existe en mí Yo estoy apasionado Yo estoy apasionado por usted Y no puedo más quedar Distante así De tu cariño Y sé por qué Todo lo que hago Pienso en usted Es que yo estoy apasionado Sigo esperando Un minutito Es aunque sea Para ganar un besito Rápidamente Y deprisa decir Que yo estoy apasionado Que yo estoy apasionado Yo estoy apasionado Yo estoy apasionado Que yo estoy apasionado Música Es que yo estoy apasionado Sigo esperando Un minutito Eso aunque sea Para ganar un besito Rápidamente Y deprisa decir Que yo estoy apasionado 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 Que yo estoy apasionado